A unos días del cierre de campaña, el abanderado de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Isla Mujeres, Faustino Huicap, pidió a los ciudadanos a salir a votar el primero de julio para terminar con el gobierno priista y regresar la administración humanista y cercana a la gente que representan los candidatos de la coalición por Quintana Roo al frente. Y al más puro estilo populista, aseguró que será un presidente de resultados y cercano a la ciudadanía, haciendo obras públicas, ofreciendo becas, atención a los adultos mayores, pero sobre todo dijo que será un gobierno que cuide y dé seguridad a los isleños. Faustino Huicap, a quien parece que le dijeron que su contrincante político Juan Carrillo, aspirante a la Presidencia Municipal por la Alianza del PRI, Partido Verde y Panal, ya lleva una gran ventaja, señaló que los isleños quieren gobernantes con experiencia y que ofrezcan resultados. Y solo por poner un ejemplo, hay que decirle a Faustino Huicap que si quiere resultados, Isla Mujeres es el municipio más seguro de Quintana Roo, de acuerdo con las cifras del semáforo delictivo en el 2018.